Ay amiga, no sé qué me pasa A todos andas contando que estoy llorando por ti Puede que te equivoques, puede que también no A todos andas contando que estoy llorando por ti Puede que te equivoques, puede que también no Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo Ay, 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 mejor te doy un palazo Con, 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 luego te doy tres marazos Chao, chao, chao Para todas las guaritas que hacen llorar a veces son chiquillos Y para todos los guaritos guapos Guay, guay, guay A todos andas contando que estoy llorando por ti Puede que te equivoques, puede que también no A todos andas contando que estoy llorando por ti Puede que te equivoques, puede que también no Mira como estoy llorando Guay, 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 guay Mira como estoy sufriendo Ay, 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 mejor te doy un palazo Pan, pan, pan Luego te doy tres marazos Chao, chao, chao Ay, 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 mejor te doy un palazo Ay, 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 mejor te doy un palazo Pan, pan, pan Pan, pan Luego te doy tres marazos Chao, chao, chao Claro que sí Adiós amorcito